Así es la vida, así es la vida, aquí harán dosas. Te quitan, te ponen, te suben, te bajan y a veces te roban. Necesito un par de estúpidos que me ayuden, pero ¿quién va a ser tan imbécil de ayudarme a pintar la casa? ¡Carlitos! ¡Carlitos, güey! ¡Ven! ¡Carlitos, güey! Yo reclamo mi beso. ¿Tu beso? Ya. No, 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 no. Yo no me refería a ese beso. ¿Entonces a cuál? ¡A Dios! ¡Jesús Marí, José! ¡Ay, ay, este! ¡Ay! Toca el cielo con las manos. Miras estrellas de día. Le vamos a decir a esas dos preciosuras que nosotros no somos gays y somos hombres con pelo en pecho. Aunque eso signifique que ellas dos se tengan que ir de nuestra casa. Así es. Es lo mejor. ¡Que somos hombres! Apenas lleguen, le decimos que no somos gays. ¡Fren, fren, fren, fren! La vela es así. El color combina muy bien. Gracias. ¿Y a ver cómo no vas a hacer esta? Yo uso la toalla igual. ¿Ah, sí? Claro que sí. Hasta acá. Porque si la amarro acá me salen... ¡Sefrías! ¡Ay, las esferías son malas, pésimas! ¡Ay, te recomiendo que no te ajustes mucho por acá! ¡Ay, sí, perfecto! No. No podemos terminar así. ¡Ay! Nuestro amor es más grande que todos los prejuicios. ¿Ibas a decirme algo? Sí. ¿Qué? Bye, bye. Hasta mañana. Chicas. Ay, por favor, ¿se sienten bien? Perfecta. ¿Están cómodas? Sí. Ay, qué bueno. Me siento feliz que ustedes estén acá conmigo. Giovanni, ¿qué le pasa hoy día a este, ah? Oye, Jerry. ¿Qué? ¿Qué tienes, ah? ¿Cómo que aquí tengo? ¿Por qué estás tan... ¿Cómo? Tan loca. Sí. Giovanni, Giovanni, es una estrategia, ya te lo dije. ¿Te acuerdas? Mira, si ellas se enteran de que Marcy y yo somos hombres, se van de la casa. Oye, a ti se te ocurre en calle, idiota. ¡Cállate! Escúchame. Escúchame tú a mí. Los gays les dan confianza. Los gays les dan confianza. Van a pensar que yo soy gay y soy un idiote. Un rato. ¿Funciona? Ay, pero por supuesto. Permiso. Hola, chicas. Qué romántico. Ay, Magui. Ellos no me han hecho nada. Ah. Lamentablemente. ¿Qué cosa? Cálmate, cálmate. Mire, señor. Lo único que ha hecho Manuel es acompañarnos. Es verdad. Solamente dimos unas vueltitas por ahí y nada más. Sí. Y las compré unos sándwiches. No tienen plata. Y encima... ¡Viven a mi novia! No, yo los mato. Espérate. 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 ¿Me estaban espiándonos? Nosotras no. ¿Entonces? Corre, Jime. Corre. Ajá, ¿no? Pase. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, pase. Sírvanse lo que quieran. Sí. Lo que querramos. Déjate llevarlo. Yo te voy a enseñar. Bueno, yo te sigo. Lo estás haciendo muy, muy, muy bien. La pinta que se ha partido hoy. No, pero espérate. No, espérate. Déjate llevar más, a vecinos. No, no. Me quedo personal. No, no. Escúchame bien, Giovanni. Escúchame bien. Si te vuelves un símil de mi empleado, yo me mato. ¿Ya terminaste? No. Estoy esperando a ver cómo me mato. Viejo, acepto que soy un poco raro. ¿Raro? Si pareces la reina de la primavera. ¿No te das cuenta que es una estrategia? ¿No me digas que utilices un plan para qué? ¿Para captar a las chicas? Viejo, primero les muestro lo que realmente no soy. Ahí entro, preparo el terreno y después me convierto en lo que realmente soy. Nunca falla. ¿Nunca? ¡Dindom! ¡Ya volvimos! ¡Dindom! Los dos confiamos plenamente en el otro. Somos amigos, ¿no? Somos amigos. Yo sí que soy un idiota, Mónica. ¿Por qué? Tengo a la mejor chica del mundo, Mila. Pero estamos poniendo en funcionamiento un plan para ganar su confianza. ¿Qué plan? ¡Pase! Ahí vamos. Hola. Qué lindos tus medios. Pachetroncita. Ay, disculpen la tarde. Sí. Tenimco dieras por tenerla. Y ustedes, un par de imbéciles estúpidos, hacen una fiesta sin invitarme. Te ríes. Claro. Es tu salida. Ay, disculpen la tarde. Se trae unos bocaditos. ¿Sí? Bueno, ustedes ya me conocen. Soy carlocha. ¿Qué? ¿Carlocha? Sí. Cuando estoy en confianza, princesa. Sería reina. Pero mi madre...